Muy malos días a todos en el estado de Chihuahua. Este es un video para informarles que nuestro compañero activista perteneciente al grupo de resistencia civil de Madera, Chihuahua, Luis Gutiérrez, mejor conocido por nosotros como Lucas, el de Madera, ha sido asesinado cerca de su domicilio. Le informa la licenciada Mónica Reyes de Chihuahua que anoche salió Luis Gutiérrez rumbo a su reunión semanal del grupo de resistencia civil no llegó y hoy por la mañana su esposa empezó a comunicarse con diversos activistas del estado a efecto de que le ayudaran a localizar a Luis Gutiérrez. Hablaron a Peniche, el fiscal general del estado, y a diversos funcionarios y finalmente apareció el día de hoy asesinado cerca de su domicilio. La última actividad que realizó Lucas fue la colecta de medicamento para los hospitales que no tienen medicamento, todos los hospitales en el estado de Chihuahua ya se había visto una crisis en el estado la semana próxima pasada con la inconformidad de enfermeras y médicos del sector público de salud en el estado y él realizó una colecta en largo maderal de medicamentos para tratar de ayudar a los usuarios, a los enfermos de madera con medicamentos. Por supuesto que hay miedo entre todos los activistas del estado de Chihuahua después de este crimen arterio y la impunidad que triva nuestro estado y no estoy exenta, quizá para muchos en la sociedad quienes nos decimos activistas o somos activistas para ayudar a las clases más desprotegidas de nuestra sociedad no somos personas de interés o importantes entonces quizá, y no me extrañaría absolutamente nada empiecen a despotricar en contra de nuestro compañero Luis Gutiérrez y a tratar de decir, como siempre en Chihuahua que si se trata de un homicidio o de una ejecución era porque tenía nexos con el narcotráfico porque esto es lo que siempre se dice enlogar a la víctima para justificar al estado es una constante en Chihuahua yo elevo mi repudio ante esa impunidad del estado de Chihuahua y mi más sentido pésame a la familia de Luis Gutiérrez y una convocatoria general a la sociedad a los movimientos de resistencia civil del estado para que se inconformen en contra de esta injusticia que exijan justicia al gobierno del estado de Chihuahua y que se cuiden todos acababa yo de declarar hice una rueda de prensa días anteriores porque fui víctima de la comisión de un delito atroz con saña con demasiada violencia en agosto del 2015 se le dio la pena mínima a quien prácticamente intentó matarnos con armas largas y dejaron libre a su hermano que era quien conducía la camioneta y el agente del ministerio público en Chihuahua se negó a interponer el recurso de casación en contra de esa sentencia dije públicamente que tengo miedo y ahora me encuentro con esto Lucas el movimiento de resistencia civil de Madera Chihuahua ha sido asesinado y por lo menos los grupos de resistencia civil de Ciudad Juárez Chihuahua exigimos justicia para Luis Gutiérrez y enviamos un fuerte abrazo para su familia ojalá y los ciudadanos por los que luchamos siempre por los que arriesgamos la vida no se queden callados ni en Madera ni en todo el estado de Chihuahua esto es una denuncia pública y exijo justicia para Luis Gutiérrez mi compañero de los movimientos de resistencia civil mi compañero activista desde el movimiento del gasolinazo mi compañero siempre valeroso convocando a tomar las instalaciones de Pemex mi compañero que nos ayudó a crecer el movimiento de resistencia civil de retencia ciudadano en el estado de Chihuahua que lo llevó a Madera mi solidaridad mi respeto para su familia y mi repudio contra el estado de Chihuahua exijo justicia en el estado de Chihuahua